Nosotros estamos orgullosos de nuestra cooperadora y del grupo que la integra. Tenemos, digamos, diálogo permanente de la necesidad del hospital y ellas son las que canalizan todas nuestras inquietudes para que el hospital siga creciendo. Yo no tengo palabras más que de agradecimiento desde la institución y también desde la comunidad, ¿no es cierto? Porque todo esto va dirigido a la comunidad de San Rafael. Ha sido, como yo decía anteriormente, un año difícil para el hospital, pero creo que de a poco se van, digamos, se van solucionando los problemas, se van, digamos, nos sentimos apoyados desde todos lados, nos sentimos apoyados desde el ministerio, nos sentimos apoyados desde la comunidad y bueno, nosotros vamos a seguir con todo este, digamos, empeño que nos hemos propuesto. Como dice Dolly, un poco este es nuestro segundo lugar porque pasamos muchas horas en el hospital y no tenemos más que seguir trabajando en forma conjunta con la comunidad, con la cooperadora, con todos los que quieran colaborar para lograr un objetivo, que es lo que se propuso el ministerio, que este hospital sea el centro de complejidad más equipado del sur para no solamente atender a la comunidad de San Rafael, sino General Galvear y Malargue. Eso nos permitiría evitar los traslados de los pacientes de 240 kilómetros, que es una distancia muy difícil de encarar, ¿no es cierto? Porque sobre todo son pacientes de alta complejidad. Entonces, así como se está trabajando con todas las otras cosas de inversiones que los vamos a hacer la semana que viene, vamos a hacer un resumen de la gestión de todo el año y les vamos a entregar todo lo que se ha hecho durante esta etapa y los proyectos que hay desde el hospital hacia el 2017. Gracias.